El sentimiento de quienes pertenecen a la Unión Cívica Radical, el deceso de un expresidente, alguien que ha trabajado mucho por el partido y que también lo estaba recordando en el acto, de alguna manera con este minuto de silencio, con todo. Sabemos que esto para ustedes, para los que integran este partido, es muy importante. Bueno, siempre uno trata de reconocer y tener siempre presente a los dirigentes del radicalismo, en este caso con un expresidente, que me parece que nos tenemos que quedar un poco con la trayectoria de Fernando de la Rúa, que fue un gran demócrata, un gran republicano y que hizo muchos aportes a la democracia, con toda su trayectoria desde sus comienzos, como el senador de Capital Federal, después siendo jefe de gobierno, el primer jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, finalmente presidente de la Nación, si bien, bueno, no terminó de la mejor manera, pero me parece que su trayectoria, todo su legado, inclusive también como legislador, fue muy importante, digamos, para el proceso democrático y consolidación de la democracia, así que, bueno, siempre rescatar eso y nuestro respeto también para él y para la familia. Bien, por otro lado, un avance muy importante, sabemos que, bueno, ustedes justamente integran este partido, el avance de la obra de una sede, de un propio lugar. Bueno, sí, bueno, estamos aquí con Omar, que es el presidente del partido en Crespo, nosotros como radicalismo de Crespo, hace muchos años que venimos bregando por esto, hay mucha gente que ha trabajado durante muchísimos años, hemos hecho rifas, de todo, digamos, para poder hacer fondos, para poder comprar primero un terreno y después comenzar las obras y tener nuestro comité, porque en realidad el radicalismo funciona por ahí de prestado, digamos, en distintos lugares. Bueno, me parece que esto también es importante porque consolida, digamos, el partido a nivel local. Hay muchas ciudades que tienen local propio, bueno, la ciudad de Crespo nunca se pudo lograr. Bueno, ahora estamos en un grado de avance importante de lo que es el comité local, así que, bueno, estamos contentos por eso también, porque eso fortalece, obviamente, al partido y fortalece a la democracia, que son base esencial y fundamental en todo lo que es las instituciones democráticas del país. Bueno, el espacio propio, como presidente justamente del partido de la Unión Cívica Radical, ¿qué dimensiones tiene este terreno? ¿Hace cuánto que lo tienen? ¿Y dónde está ubicado? Bueno, el terreno está ubicado en calle Güemes, y bueno, es, como decía Darío, es un terreno que se ha adquirido, que la verdad que es un logro después de tanto tiempo y de tanta gente que ha trabajado y que sigue trabajando. Y bueno, por suerte ya se puso en marcha la obra, es una obra importante, pero así como es importante, los recursos no son, son escasos, así que está planificada para ir haciéndolo por etapas. El proyecto final comprende una parte de oficinas, sanitarios, cocinas, una gran sala de reuniones, pero bueno, en esta primera etapa tendría lo que en un futuro serían oficinas, un salón de reuniones que aproximadamente tiene 50 metros cuadrados, y un cuerpo de sanitario, o sea, es como para tener un funcionamiento mínimo en esta primera etapa. Bueno, ¿y esta primera etapa tendrá una inauguración oficial o está previsto algo así entre ustedes? Bueno, la verdad que no hemos pensado en eso, estamos en la parte de, en una etapa de trabajo y de obra, es importante el avance que tiene, está todo techado con todo lo que es revoques, instalaciones, se está terminando de instalación de gas, aberturas, hay que instalarlas, así que bueno, tiene un avance importante, faltan algún tipo de conexiones, pero después ya prácticamente estaría para habilitarlo, yo creo que para fin de año lo podríamos tener listo. Con esta etapa que comentaba recién, ¿se para la obra o se va a seguir? Bueno, eso, este, nosotros desde el comité, desde el, sí, todos los funcionarios y militantes vienen haciendo su aporte, así que depende de los fondos se va a ir avanzando, así que no te puedo dar precisión en cuanto a nivel de avance, pero bueno, a medida que se pueden ir teniendo fondos se puede ir avanzando.